La Reconstrucción Atómica Tras la aniquilación atómica total, la reconstrucción de esta gran nación podría recaer en ti. Por eso en Voltec hemos preparado estos materiales educativos para que comprendas mejor los siete atributos decisivos que te hacen especial. Hoy nos centraremos en la fuerza. En el yermo escasean los suministros básicos. Si encuentras un objeto valioso, cógelo y procura que no te lo quite ninguna buzón. Cuanto más fuerte seas, más cosas podrás llevar. Ten en cuenta tus límites o te resultará complicado salvarte. En situaciones peligrosas, no importa lo fuerte que seas, habrá momentos en los que puedes acabar cerca de individuos poco recomendables. En estos casos, deberás aprender a defenderte utilizando tu fuerza natural. Usa algo afilado o un objeto contundente. Échale la imaginación que quieras, pero sé razonable. Y asegúrate de que sirve para reforzar tu vigor nato. Cuanta más fuerza tengas, mayor será el impacto. Pero recuerda, algunas veces el músculo no basta. Sigue haciendo dominadas y flexiones, porque la fuerza te puede resultar útil. Para jugártela como los profesionales. Para fabricar un equipo de protección. Para construir armas ingeniosa. En este capítulo, vamos con la percepción. La vida en la superficie esconde una triste realidad. Vas a tener que enfrentarte a numerosas molestias postnucleares. Estas terroríficas amenazas tienen todo tipo de formas y tamaños. Y suponen un peligro para tu supervivencia. Debes aprender a afrontar estos peligros. Aunque al principio te resulte complicado. Por eso hemos puesto a tu disposición el sistema de tiro asistido de Voltec. Así podrás analizar la amenaza y detectar sus puntos débiles. Y cuanta más percepción tengas, mejor apuntarás. Dejarás en evidencia a Davey Crockett. Es posible que tengas que realizar actos que puedan ponerte en entredicho. La percepción te mantendrá a salvo en esos momentos de ambigüedad moral. Practica el hurto con los pequeñuelos. Los mayores. O los discapacitados. Mientras avanzas por el camino hacia el éxito, busca objetivos más ambiciosos. Y técnicas avanzadas para aumentar los beneficios. No te vengas demasiado arriba. Intenta agudizar los cinco sentidos porque la percepción no se detiene ahí. Ayuda a estudiar atentamente el terreno y las amenaza. A manejar munición delicada a Coop. O a construir una relación a distancia. Hoy hablaremos de la resistencia. Todos nos enfrentaremos a riesgos desconocidos para la salud. Como infecciones. Pérdida repentina de extremidades. Y sobre todo, la peligrosa radiación. Afortunadamente, tu formidable resistencia ha convertido tu cuerpo en una robusta máquina. Capaz de resistir los efectos nocivos de la radiación y la violencia física. Como cualquier máquina, el cuerpo debe estar bien nutrido para mantenerlo en plena forma. Mientras la gente corriente sobrevive a base de precocinados, tus entrañas a prueba de balas te permitirán consumir carne fresca. Gracias a la radiación, podrás disfrutar de unas porciones más grandes de tus viandas preferidas. ¡Cuidado con lo que te llevas a la boca! La resistencia también te permitirá ingerir nuevos alimentos. Aunque a algunos hay que acostumbrarse. El ejercicio como diversión ha pasado a la historia. Ahora hay que combinar el deporte con actividades de supervivencia. A más resistencia, más lejos llegarás. Pero procura prestar atención a los demás. Desarrolla la resistencia y enseguida verás cómo mejora tu vida en la superficie. Tendrás más confianza en la piscina. Aumentará la resistencia de tus miembros. O disfrutarás mejor del prójimo. A continuación, carisma. ¿En qué consiste? A diferencia de la América limpia y sana que recuerdas. El yermo es un lugar traicionero y lleno de personajes poco fiables y de escasa fibra moral. A veces ganarse la confianza del prójimo es clave para sobrevivir. Puedes demostrar que eres de fiar realizando transacciones comerciales honestas. Tu carisma te permitirá regatear de manera más favorable. No me seas egoísta. Usa tu talante carismático y negocia para salir de las situaciones apuradas. Tener amigos siempre viene bien. ¿Y cómo puedo hacer más amigos? Te preguntarás. Descubrirás que una copa a tiempo puede ayudar a aliviar la tirantez social. El carisma será tu aliado para no caer en los peligros de la adicción. Pero no en los efectos de la bebida. Opta por la moderación. O descubrirás por las malas quiénes son tus auténticos amigos. Los animales salvajes también se rendirán a los encantos de tu carisma. Parece que tienes un nuevo amigo. Vaya, oye, no te entusiasmes, grandullón. Como ves, la vía carismática sirve para demostrar buenos modales y para... Trabajar con el mejor amigo del hombre. Tener compañeros más fieles. Convencer a otros para que te hagan caso. Ahora nos centraremos en la inteligencia. Se habla mucho de supervivencia física en el yermo. Pero no olvidemos que a veces sobreviven los más listos. Una mente vacía es un recipiente para el saber. Y la inteligencia es clave para aprovechar oportunidades y adaptarse al nuevo mundo de la superficie. Los conocimientos avanzados te permitirán acceder a nuevos lugares y nuevas tecnologías. Es la era espacial. Los supervivientes inteligentes son ingeniosos. Sobre todo a la hora de crear maravillas tecnológicas. Recuerda, la C de ciencia es de cuidado. Y cuando te veas metido en un buen apuro, no tengas miedo de dejar de lado la inteligencia y usar el instinto de supervivencia. Pero no pierdas la cabeza. La progresión en el campo de la inteligencia ofrece más beneficios en esta era moderna. Para empezar a orientarte con la tecnología, mantener la sangre en su sitio, curando, crear compuestos químicos más potentes. Hablemos de los usos de la agilidad. Una explosión nuclear y la subsiguiente lluvia radiactiva tienen efectos adversos en la naturaleza. La exposición intensa y prolongada a la radiación podría transformar a quienes queden en la superficie en seres aberrantes y sin raciocinio. Es probable que carezcan de modales. Y tengan mal genio. Pero debes aprovechar al máximo las armas disponibles. Aunque el entusiasmo no lo es todo. Probemos de nuevo. Y recuerda, con tu agilidad impresionante puedes ser más eficaz usando BATS. ¿Lo ves? Está chupado. La agilidad viene bien en los momentos difíciles. Pero, ¿para qué pasar apuros innecesarios? Prueba a ser algo más sutil. Merece la pena que te plantees alternativas más discretas. La agilidad convierte un ataque sigiloso... En una maniobra táctica. Recuerda, a los demás se les puede ocurrir lo mismo. La agilidad te permitirá moverte con facilidad por el yermo. Y ofrece otros beneficios como... Atacar por sorpresa a alguien que duerme. Recargar tus armas más deprisa. Causar daño a más objetivos cuando el... ¿Te has traído la pata de conejo? Bien, hoy vamos a hablar de la suerte. La línea que separa la vida o la muerte en el mundo posnuclear puede depender de la casualidad. La suerte es una circunstancia misteriosa. ¿Ves? A veces no basta con disparar en el lugar adecuado. Pero si te sonríe la fortuna... ...superarás esos momentos apurados, sin problema. ¿Qué es eso? ¿Solo encuentras chatarra? Con tiempo y paciencia conseguirás un buen botín. Pero con la suerte de tu lado, seguro que encuentras objetos de primera. No, no, si brilla, quédatelo. Puede que sea algo de valor. Pero no te dejes distraer por la riqueza recién descubierta. ¡Oh, vaya! Resulta que había más alimañas. Parece que la suerte ha vuelto a ayudarte. Por desgracia, no te salvará en todas las situaciones. Al menos tu adversidad... ...le vendrá bien a alguien. La suerte es caprichosa. Pero si consigues ponerla de tu parte, las posibilidades son infinitas. Una escabechina especialmente sangrienta. Puedes crear un reguero de destrucción. La magia de lo inesperado. Estudia la documentación de Voltec y prepárate para sobrevivir... ...y responder a la pregunta, ¿sabes qué te convierte en especial?